hola strangers me extrañaron el día de hoy como ya pudieron leer en el título les traigo el caso de Julianne Hanson si quieren conocer todos los detalles del caso quédense viendo el vídeo pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal picándole al botón rojo que dice suscribir y con eso van a formar parte de la familia strange ahora sí podemos comenzar Julianne Hanson nacida en el año de 1957 era una joven de 15 años de edad que vivía en la calle Baswood en Naperville Illinois en Estados Unidos era hija del matrimonio Hanson y tenía dos hermanos llamado Jill Mary y Mark Jerome el día 7 de julio de 1972 después de los festejos por la independencia de Estados Unidos Julianne salió de su casa pedaleando su bicicleta dirigiéndose al juego de béisbol de su hermano sin embargo nunca llegó al juego ni regresó a casa en el momento de la desaparición los padres de Julianne no se encontraban en su casa por lo que su desaparición fue reportada hasta el día siguiente por la tarde el día 8 de julio por su hermana mayor la policía comenzó con la investigación inmediatamente pero desgraciadamente ese mismo día se encontró el cuerpo de Julianne en una zanja de un campo de maíz cerca de la calle 87 y camino Moudaf en Naperville junto a la bicicleta que había estado montando Julianne tenía múltiples heridas de arma blanca y se sospecha que pudo haber sido agredida se recogieron muestras en la escena pero debido a la época no se contaba con la tecnología para identificar el ADN la policía de Naperville persiguió pistas e identificaron sospechosos todos los cuales fueron eliminados a través de una investigación exhaustiva ningún sospechoso fue identificado de inmediato pero los investigadores continuaron sus esfuerzos para resolver la muerte de julie a pesar de que pasaron décadas para dar con el culpable en diciembre del año de 1992 los investigadores del condado de will viajaron a dixon missouri para interrogar a major morris jr quien confesó haber terminado con la vida de roberta jean anderson en 1973 en una escena similar a donde fue encontrada julianne pero morris se negó a hablar sobre el caso hanson los padres de julianne fallecieron sin poder encontrar al culpable de la muerte de su hija a pesar de que pasaba el tiempo la policía continuaba la búsqueda y la foto de julianne permanecía en los escritorios de los investigadores nunca perdieron la esperanza de encontrar al culpable finalmente después de 49 años de sombras el 2 de junio del año 2021 la policía finalmente identificó y arrestó a barry lee well play de 76 años de edad un soldado retirado que tenía 27 años en el momento de la muerte de julianne y vivía a menos de una milla de la casa de su familia en naperville well play fue detenido en minnesota y espera su extradición a illinois se enfrenta a tres cargos en primer grado no está claro que pruebas de adn se recogieron en la escena donde fue encontrada julianne pero se llegó a comentar que la muestra estaba degradada era de bajo nivel y estaba contaminada con bacterias con ellas se pudo utilizar lo que se ha convertido en una herramienta cada vez más común bases de datos de genealogía y adn familiar los detectives aprovecharon los recursos de una empresa de california que utiliza la genealogía forense en las investigaciones con esto se pudo vincular adn familiar que se encontraba en la base de datos con barry lee well play a la rueda de prensa que ofreció la policía asistieron otros miembros de la familia quienes agradecieron a los investigadores en un comunicado la fianza que se fijó a well play es de 10 millones de dólares el abogado defensor no ha dado actualmente una declaración y no está claro si well play ha presentado una declaración de culpabilidad aún quedan muchas dudas acerca del caso por lo que se sigue solicitando a cualquier persona con información adicional sobre la muerte de julianne a comunicarse con el departamento de policía de naperville y preguntar por la división de investigaciones este caso indudablemente me recuerda mucho al caso de amber hagerman desgraciadamente con amber pues no se pudo encontrar a la persona que cometió el crimen pero en el caso de julie después de alrededor de 49 50 años se pudo encontrar a la persona que terminó con su vida desgraciadamente este hombre ya se encuentra en edad avanzada y no va a poder pagar verdaderamente por la muerte de julianne antes de irme quiero recordarles que si todavía no se han suscrito lo pueden hacer picándole al botón rojo que dice suscribir y con eso van a formar parte de la familia strange ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy muy prontito aquí en otro vídeo adiós y y y y y Gracias.